Esas dos semanas, Juaco venía a la Dolfina a visitar a los pibes, y yo ahí lo conocí, y me empecé a ver con Juaco. Fueron, no sé, después de esas dos semanas, le mando un mensaje a Bruno, que yo estaba en Palermo, y le dije, aprovechando que estoy acá, me gustaría que... Me gustaría que nos veamos, decime qué onda, y él me dijo, sí, de una, me puso, si querés venite. Y dije, bueno, de una, listo, arranco y voy. Me voy a probar lo de Bruno, me dice, igual, por favor, no me cuentes nada, no cuentes nada, Dio, de que nos juntamos, porque no quiero que la gente lo sepa. Y yo le decía por qué, y él me dijo que él quería como hacer su gran vuelta, haciendo el show de que recién nos conocíamos. Fueron tres días que me estuve viendo con Bruno, antes de la gran vuelta de él. Hicimos la gran vuelta, donde me recontra-inquivoqué yo en haber aceptado las cosas que me pidió Bruno, como, por ejemplo, él quería ganar el premio del F del año, haciendo que yo le corra la cara, y lo hice, sabiendo que se me venía el hate, y por qué le corrí la cara, de que por qué hice esto en stream, pero yo lo quiero muchísimo, y para mí es una gran persona, y lo hice porque la verdad es que él quería, él quería ganar el premio, y yo, nada, estaba ahí, me pidió por favor, y lo hice. Como un montón de cosas que, boludeces que pasaron en ese stream que accedí, pero porque Bruno lo quería así, porque era su vuelta, y bueno. Después de esto, de la gran vuelta de Bruno, dos días después, me habla Bruno, y me dice que teníamos que hablar. Bueno, le digo, voy a Tudepto, hablamos, le digo, hablamos, prefiero hablar las cosas en persona, qué sé yo, porque se veía medio tenso, prefiero hablar las cosas en persona, la verdad, así que voy para allá. O sea, yo ya me la veía venir, tipo, yo sabía de qué se iba a tratar. Me siento en el sillón con Bruno, y me dice, che, qué onda con Juaco Turro. Y le digo, mirá, y le conté todo, todo le conté. Le digo, mirá, lo veo desde este día, desde este día me empecé a ver con Juaco. Sinceramente le digo, no te quiero ocultar, me sigo viendo con él. Lo quiero muchísimo, es una gran persona, y no quiero dejar de verme con él. Le digo, siento que no somos algo serio para no vernos con otra gente, yo siento que podemos hacer la nuestra. Y ahí Bruno me dice, está bien, me dice, te recontraentiendo, entonces cada uno hace la suya. Entonces habíamos dejado claro que cada uno hace la suya. Lo que fue en stream, y yo ese mismo día le dije, mirá Bruno, la verdad que me está haciendo bosta también la gente, diciéndome, o sea, creyendo que solamente estoy con vos, y que no podemos estar con nadie más, porque no me puedo abrazar a un amigo en stream que ya me empiecen a guardiar. Entonces el idioso también me está matando, entonces tratemos de tranquilizar en stream también. No hagamos más besos ni nada de eso, porque es también como casarse, por así decirlo. Entonces bueno, le digo eso, quedamos en cada uno hace la suya, que tratemos de tranquilizar en stream como eran las cosas. Y un rato después me pregunta qué onda con Juaco, y fue justo cuando Juaco se volvió para su pueblo. A lo cual le cuento que Juaco se había vuelto para su pueblo, y que no había hablado más con él, y no lo había visto más. Quedó en eso, yo seguí streamiendo con Bruno, con Juaco no había hablado más, hasta este día que se filtró la videollamada. Entonces, lo que pasa es que también, bueno, hablando de tema de gente que nos rodea, no pueden meter o decirle, por ejemplo, nefasto a Oki por no decirle a Bruno, porque Oki sabía perfectamente que Bruno lo sabía, y Bruno sabía que Oki lo sabía. Había gente de la escena que lo sabía, y sabía que Bruno lo sabía. Entonces, ¿para qué le iban a hablar en stream si Bruno lo sabía? Internamente Bruno sabía que yo estaba con Juaco, y que me veía con él. Entonces, no puede salir a decir que las cosas siguieron así, porque él sabía que cada uno hacía la nuestra, y sabía que yo me estaba viendo con Juaco. Bueno, nada, entonces, es horrible que bardeen a gente de otros lados, cuando no tienen... Ahí está. Entonces, pasado eso, diciendo que no bardeen, no salgo, por ejemplo, bardeen al Cande, que no tiene nada que ver Cande. Esto es entre yo y Bruno, lo que pasó es entre yo y Bruno y nadie más. Él sabe perfectamente que lo sabía, también hay gente de la escena que sabe que Bruno lo sabía, pero eso no importa. Pero no salgan a bardear a gente que no tiene nada que ver y que no está metida en la historia. Bueno, después de esta llamada que se filtró, yo llegué a la casa de la Dolfina, Bruno se quedó hablando con Noki, no sé, yo me levanté la mañana y bueno, nos pusimos a hablar con Bruno de esto. Bruno ya sabiendo que hacíamos la nuestra, lo que pasó fue que se filtró el coso y Bruno pensaba que no hablaba más con Juaco, eso fue lo verdadero, yo le dije, Juaco se fue nomás, yo no dejé hablar con Juaco, Juaco se había ido a su pueblo y por eso no me veía más con él, porque bueno, yo estaba acá. Así que nada, eso fue todo lo que pasó. Como empezó a salir, salió diciendo Bruno de que cada uno hizo lo que sintió, Bruno sabía todo, absolutamente todo, sabía perfectamente que me veía con Juaco y que yo hacía la mía y que le dije perfectamente que él podía hacer la suya, que sea libre, porque no teníamos nada confirmado. Si él quiso hacer el show para Twitch, él quiso seguir con lo de Twitch porque yo le dije, me está haciendo mal que la gente me esté bardeando, me está haciendo mal todo esto que la gente cree que estamos solos, juntos y él me dijo, no, no, la sigamos mandando. Él sabía que los dos juntos juntábamos también más números porque le gustaba a la gente ver a la pareja y yo sé que servía, a ustedes les encantaba y nosotros también queríamos hacerlo por ustedes, porque ustedes también están esperando que nos veamos y todo eso, pero eso fue lo que pasó. Bruno sabía todo, quiso seguir con lo de la stream, sí lo quiso seguir, porque yo le pregunté y me dijo, sí, lo sigamos, pero lo sabía todo, eso nada más quiero que quede claro que Bruno sabía todo. Bruno sabía lo de Squawk hace más de tres semanas y lo sabía Bruno. Así que bueno, nada, si ustedes creen, como, aparte de llamar a... Después les voy a mostrar bien la conversación con Bruno, pero por ejemplo, como lo que decía ayer, de Mirá, es la misma relación de Fran y Brisa. Nada que ver, yo con Bruno no soy novia, Juaco ni siquiera es mejor amigo Bruno, nunca hablaron en su vida. Bruno sabía que yo hacía la mía, no era mi novio, no era nada. Era simplemente una persona que estaba conociendo y la pasamos recontre bien porque yo lo recontre quiero. Y nada, eso. Quería que quede claro. Bueno, se filtró esta llamada, yo creo que en algún momento iba a salir como a la luz, no sé, qué sé yo. Yo de todas formas, eso lo iba a hablar con Bruno cuando llegara de todo esto, pero seguir aclarando que ya lo sabía. Entonces, basta de este show, hermano. Basta de ser tan tóxico porque, ¿saben qué? Ustedes lo único que hacen es estar bardeando y no saben lo que pasa detrás. Bruno sabía todo y ustedes piensan, oh, hermanita, en Galisto, un guachín de 17 años. Primero decir, oh, es un guachín. Y hermano, yo también soy chica, ¿entendés? Entonces, hubo una flayada de decir, oh, y bueno. Y después, salía de decir cosas que no saben, ¿entendés? Porque ustedes salen diciendo, oh, lo borreaste, qué sé yo. Bruno sabía todo. Y hay gente que le dicen que también lo sabía, pero sabía que Bruno lo sabía. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Oki es un culiado porque no le dijo Bruno? Oki sabía que Bruno lo sabía porque yo le conté a Oki. No sé si Bruno se lo había contado, pero yo de mi parte sí se lo conté a Oki que Bruno lo sabía. Y Oki nunca se lo ocultó. Es más, lo hablaron el día ese de anoche, no sé cuándo hicieron el stream que lo estuvieron hablando, lo de yo y Juaco. Entonces, basta, basta de show. Esto es un show. Esto es horrible lo que está pasando en Twitch. Es horrible. Yo no quiero bardo con ello. Está todo bien. Lo único que quería es que se aclaren las cosas y que ustedes sepan la verdad, lo trasfondo de lo que había pasado. Yo todo lo que hice, Bruno lo sabe. Qué es esto, lo de Juaco, las cosas que hacía. Bruno sabe todo. Yo siempre me abrí a Bruno y le conté todo porque querí que las cosas sean claras. Así que, bueno, nada. De mi parte, eso. Me molestó mucho, la verdad, de parte de Bruno, que me dijo, bueno, ayer prendió, y me molestó mucho de parte de él que no contara cómo fueron las cosas y haya dicho que cada uno hizo lo que sentía. porque, o sea, literalmente sabía él, sabía todo. Y, bueno, ahora les muestro, si quieren, en el WhatsApp cuando le estuve contando. Le estuve diciendo, conté la verdad porque prendo yo y cuento todo. Porque, o sea, no, no, no. Es ridículo lo que estaba haciendo. A ver. Acá tengo el chat. Acá, ok. Ok. Acá está mi chat con Bruno. Donde cuando empieza a... Cuando Bruno empieza a hacer el stream, yo le pongo, Contá bien, Bruno, la verdad, que lo sabías. No, hermano. Porque él dice, no me lo veía venir a lo que pasaba. No te lo veías venir, lo sabías, Bruno. ¿Qué fue lo que estabas haciendo? Decí los detalles, ya fue. Cortás y salgo a mostrar yo que lo sabías. Bruno, en serio, no quiero terminar mal con vos. No quiero show. Esto parece una novela con tag corta. Me pone, novela de qué? Si vos sos la manipuladora acá, yo esto lo dejo acá. Si vos haces bardo, yo muestro todas las conversaciones y lo dejamos más claro aún. A lo que yo le pongo, no hay ninguna conversación que me perjudique, solo que vos sabías lo de Juaco. O sea, literalmente, gente, yo no tengo nada que ocultar. Nada. Lo único que hay detrás de esto es que Bruno sabía lo de Juaco y no lo contó. Entonces, ahí le pongo. Me pone, si sabía que te veías, prometiste no mentirme y me dijiste que ya no iba a pasar más nada entre ustedes. En serio, me vas a mentir en la cara. Lo que hice Bruno fue cuando le conté que Juaco se había ido y no me veía más con él porque no estaba. Nada más. Y, de todas formas, seguimos haciendo la nuestra. Eso había quedado. Le vuelvo a responder. Sabía que podíamos hacer la nuestra y eso te lo reclaré. Ya sé. Bueno, mientras que yo veía el stream, me decía que Fran le agarré el celular a Bruno y contestaba los mensajes. Subía para atrás y Fran me contestaba. Igual, por ahí te das cuenta en la redacción del mensaje y las palabras que usas. Entonces, ahí le puse. Ya sé, Fran, que sos el que me está contestando. Decirle a Bruno que cuente bien las cosas. Cada uno hacía la suya. Con Bruno quedamos en esa. Y sabía que me veía con Juaco. Todos sabían y Bruno también. O sea, había gente en la escena que lo sabía, pero sabía que también Bruno lo sabía. Entonces, estaban tranquilos con eso porque Bruno lo sabía. ¿Vos qué hiciste? Seguí con todo a pesar de que ya sabías que me veía con Juaco y casi la mía. Hasta te dije que ya me hacía mal todo esto de que la gente flasheé y que no estábamos con nadie más. Lo que le conté que me estaba haciendo mal. Y me ponen. Yo desde el primer momento te dije que lo único que quería es que no me mientas y me aclaraste que ya no pasaba nada con Juaco. Que Juaco se había ido. Vos sabés que lo que hiciste fue jugar conmigo mis sentimientos muy cruel y retorcido como escondías todo. Pero quedate tranquila que nunca más hablo de vos y ni voy a permitir que te insulten en mi chat. Acá diciendo que fue jugar conmigo, yo Bruno, sinceramente si estás viendo esto no lo sé. Yo te aclaré todo de un principio diciéndote que cada uno hacía la suya y que si en algún momento nos enganchábamos más, lo íbamos a hablar y íbamos a quedar en que estábamos juntos. Pero si no, que en ese momento cada uno hacía lo suyo. Si vos quisiste seguir con lo del stream y todo eso, bueno nada, vos lo quisiste así, yo te di la oportunidad de dejarlo. No fue así. Acá le pongo no me corras con esa, decíle verdad y listo Bruno, que tanta vuelta. Todo esto estaba viendo el stream que daba vueltas y no decía nada. Te aclaré todo desde cuando me veía con Juaco y que hacía la mía, al igual que te dije que vos lo hagas. Vos me dijiste que lo entendías, no me vengas con esa hora. Cortás y prendo, mostrando que sabías todo lo que pasó. A vos te gusta ser transparente y contar las cosas, hacelo. Bueno, como saben Bruno siempre se encarga de decir que le encanta contar su vida y que ustedes sepan de ella. Listo, acá tienen que sepan lo que pasó trasfondo. Prendí y decíle la verdad, los dos sabemos cuál era la verdad. Obvio, que vos sabías todo. Hasta está dejando mal parado que ahí le dio, haciendo creer a la gente que él sabía y no te dijo. Sabías todo Bruno hasta la fecha de cuando me empecé a ver con Juaco. Te lo conté y me dijiste que lo entendías y que hagamos la nuestra. Y ahí le puse, escribíme, oh Bruno, no metas a Fran en esto porque es entre nosotros y vos sabías todo. Porque me molestaba mucho que me estés contestando a Fran cuando el tema es mío con Bruno, ¿entendés? Y acá me pone, creo que no vamos a terminar nunca esta pelea. Dijimos que podíamos hacer la nuestra sin mentirnos, ¿ok? Que fue lo único que hiciste. Nunca te mentí, nunca. Yo te dije que hacíamos la nuestra y te conté lo Juaco. Me dijiste que cortaste todo y en esa llamada no es una llamada con alguien que cortaste todo. Lo único que pasó fue que Juaco se fue, no lo vi más. Y justo ese mismo día que se filtró la llamada fue el día que empecé de nuevo a hablar con Juaco. Yo te dije que Juaco se fue y no hablemos con él. Quedamos en hacer la nuestra y lo sabías todo. Esas dos semanas que me quedé en la casa sin que te pimpe verme, te conté que me vi con Juaco. Basta de seguir esta novela y decir, Bruno, que lo sabía y listo, si es así. Ahí Fran salta a decir que le pasó lo mismo con su novia y le pongo. Basta, Fran, no le pasó lo mismo, era su novia y eran cosas distintas. Vos sabías todo, sabías que hacíamos la nuestra y yo me di con Juaco. Y Juaco ni siquiera es tu amigo Bruno, ¿qué están diciendo? Decirle verdad y listo. No está todo bien como dicen, cuenta y corta. Bueno, y acá le mandé lo de eso, de las amenazas que estaban llegando. Lo único que sé yo que quería decir es que basta de este show, basta de esta novela, hermano. Yo no quiero hablar más del tema, solamente salí a hablar de esto porque sinceramente, como creo que nos pasó a muchas mujeres, con este juego, o sea, Bruno literalmente es así, con este juego de Bruno de hacer sum con minas, empezar con esto. Le pasó a Fea que se largó a llorar y que estuvo re mal por el haiteo. Le pasó a Hilo también, me pasó a mí. Entonces basta, hermano, basta de meter a las minas y que siempre las minas salgamos perjudicadas. No tenemos nada que ver, Bruno sabía todo lo que hacía, ¿entendés? Si él quiso decir cualquier cosa en stream, bueno, fue porque quiso seguir el show y no quiso contar la verdad. Pero hermano, bueno, nada, ahí lo tienen, ahí está la conversación también. Quería que lo sepan, pero basta de esto porque posta es feo. Ya escuché que Fran dice que van a hacer el nuevo Zoom con minas de México, pero ¿saben lo que pasa? Que la gente que se mete en este no sabe lo que hay detrás. Yo accedí a un montón de cosas y te juro que estoy súper arrepentida y sé que me recontraequivoqué accediendo a hacer lo del beso, lo de correrle la cara porque me llegó un haiteo, pero ¿qué caería? Bruno caería el premio al F del año.